Muy bien, nos encontramos con Oscar Tejeda. Tejeda, una nueva oportunidad de estar en el entrenamiento de los ciudadanos y va a pesar. ¿Qué fue el año que estuviste el año pasado? No, tú sabes, contento de estar aquí, otro año más, otro año que vinimos con más fuerza, con más fuerza, una esperanza de ganar y para trabajar fuerte, para conseguir lo que uno quiere. ¿No los mejores años? ¿Tuviste con el Instituto Universitario Nacional de Washington el verano pasado? Tú sabes, tú sabes que yo desde aquí estaba, como yo te dije, la otra vez que tú te viste, yo estoy puesto para lo mío, estoy trabajando para cuando yo coja mi chance, me esté en mano. Lo mismo que hice allá, eso mismo yo voy a hacer aquí cuando tengo mi oportunidad. ¿Los ajustes que hiciste? Muchos ajustes de feca ofensivos, que se han visto los frutos. ¿Qué ha hecho usted? No, tú sabes que uno aprende mucho, uno aprende y mientras uno juega en esta liga, tú vas cogiendo experiencia y eso y está mucha confianza cuando tú estás en esos niveles en Estados Unidos. ¿Los nacionales qué hiciste? No, todavía no, sé que sea gente libre, yo todos los años estoy firmando como gente libre, pero todavía no tengo oferta ni nada de eso. ¿Cómo ha visto la convocatoria? ¿Tu nuevo compañero estás teniendo? No, está bien, muchos muchachos jóvenes, muchos muchachos nuevos, que tienen hambre de jugar y de meter mano. Bueno, como es interesante, viene un mensaje final a la fanaticada, que siempre se ha identificado contigo por lo que tú has significado por los gigantes del Cibao. No, que este año venimos fuertes y que venimos a aportar, que vengan a apoyar al equipo, que vamos a meter mano. Pero señores, ese es Oscar Tejeda, uno de los jugadores importantes jóvenes que tiene conjunto, gigantes del Cibao. Esta presentación especial, gigante de Gensho.